Hoy en día conviven con nosotros ciertos animales que son herederos directos de los dinosaurios. Las aves. Provienen de diversas especies de dinosaurios bípedos, que poco a poco redujeron su tamaño y desarrollaron un plumaje muy arcaico. De ahí evolucionaron las primeras aves como Archaeopteryx, una especie híbrida con capacidad de volar distancias cortas y que aún mantenía dientes. Tras la gran extinción de hace 66 millones de años, las aves tuvieron oportunidad de expandirse y diversificarse, dando lugar a la gran variedad de especies actuales. Aves migratorias como la grulla, acuáticas como el cormorán grande, forestales como el pito real e incluso no voladoras como el casuario o el avestruz. Otra gran transformación fue el pico, cuya estructura nos informa sobre la alimentación de cada especie, tal y como puede observarse en el panel al final de esta sección. También señalar que las plumas, además del vuelo, también permiten mantener la temperatura corporal. Y es que las aves, junto a los mamíferos, son animales de sangre caliente, es decir, mantienen una temperatura corporal constante. A diferencia de los de sangre fría, como muchos reptiles, quienes obtienen esa energía del sol. Música Gracias.